Hey hola a todos aquí presente su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro vídeo más para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Hate Soccer Y bien amigos el día de hoy estamos con algo nuevo como les dije iba a seguir subiendo más cosas nuevas con el cambio que hice en el horario de traer más días Hate Soccer Y el día de hoy vamos a subir una cosa nueva como saben el jueves pasado subimos review de trajes y en esta ocasión vamos a ingresar a la tienda Porque después de haber ganado el modo Fight pudimos desbloquear ya lo que es las mascotas así le voy a decir yo vale las mascotas no sé realmente como se le llame Pero le vamos a llamar las mascotas así que bueno ya tenemos la primera por aquí yo le digo el topo porque pues se asoma como un topo tiene su madriguera Tiene su hoyito donde está bajando y subiendo y de esa forma va ayudándote ya saben que bloquea los balones y demás Para hacer la review evidentemente primero lo vamos a comprar y lo vamos a equipar ahí está De nivel lo tenemos en uno el tipo creo que será tipo no sé muy bien a qué se refiere con eso tiene ahí como un corazón o algo así Vamos a ir averiguando qué es el HP supongo que también será algo para seguir subiendo lo de nivel al igual que la experiencia no Entonces ahora para hacer la review lo que vamos a hacer es jugar un torneo ya que para los de los trajes jugamos en arcade Aquí vamos a jugar en el torneo y lo voy a jugar con un personaje que no lo haya ganado aún por ejemplo este Todos estos lo tienen ahí está y el japonés no lo tiene aún así es que vamos a jugar con ese también me va a servir para conseguir un personaje próximamente Así que bueno ya está equipado chicos y vamos a probar un poco a nuestra primera mascota Y bien para el primer partido tenemos el partido contra el personaje de Brasil yo creo que podemos ganar Vamos a intentarlo y ya tendremos una ayudita extra vamos por el partido Bien ya estamos aquí y ahí está el animalito mírenlo ahí está el amigo subiendo y bajando Si no me equivoco la forma de subirlo de nivel de irlo subiendo es jugando con él básicamente O sea esto es lo que tienes que hacer y mientras vas jugando con él y vas obteniendo victorias El amigo va subiendo de nivel además creo que traigo el disfraz y el sombrero que le corresponde a este personaje Creo que nada más es el sombrero pero también el disfraz le queda bastante bien al ser de Japón Vamos a ver ahí el animalito me ayudó eh vamos ahí está Nuestro amiguito al topo nos acaba de ayudar ya en la primera jugada que tiene para salvar Vamos a ver aquí ojo ahí ya no pudo hacer nada Lo terminan golpeando ah no miren miren ya entiendo las dos líneas que teníamos Era una de vida y la otra de experiencia ahora lo entiendo ahora lo entiendo Si porque una sabía que era de experiencia pero la otra no tenía ni idea de que era Bueno aquí estamos hablando y nuestro amigo ya murió eh Ya murió desde hace un buen rato pero bueno vamos 3-3 y vamos a ganar para poder verlo en el siguiente partido Ya saben que vas ganando y vuelven a ir apareciendo vamos a ver si esto es gol Ahí está buen gol buen gol la verdad que con el personaje de Japón no jugó bastante No juego mucho y me está gustando ahí un poco eh tampoco es de mis favoritos se los digo pero Pero para estar jugando con él no nos está yendo muy mal que digamos A ver ahí está 6-4 Nos quedan ya 4 segunditos y ya estamos por finalizar el primer encuentro del siguiente ya va a estar más complicado Ah si miren miren mientras tu vas jugando el nivel de tu mascota ya saben que iba a decir así va subiendo De momento pues está en nivel 1 lo acabamos de comprar y yo iré jugando para poder seguir subiéndolo de nivel Ahora vamos por el siguiente encuentro y bueno chicos ya estamos listos por el siguiente encuentro Si no me equivoco este es el personaje que hace un Transformers Hace un Transformers y la verdad que está bastante complicado porque como ocupa todo el espacio con su robot Antes de formarlo te bloquea el espacio que tienes para meter el gol Entonces no va a ser un partido fácil pero lo vamos a intentar Y si chicos miren 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 tanto jugarse de insoccer ya me voy grabando los personajes, sus banderas y demás Además trae sombrerito y eso no me gusta eh no me gusta pero bueno vamos a ver Si equipo uy 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 vamos ahí está buen gol ahí con la pierna sin utilizar el power Ojo es lo que les digo abarca todo y esto va a ser complicado Lo bueno es que este está fácil de detener o sea solamente calculas te esperas un rato Y terminamos con el 2 a 1 ese está fácil el otro está más complicado porque es algo enorme Un como meteorito lo que te lanzan prácticamente y si no tienes el activador el power pocas veces se lo regresas con el kick Es este miren miren y está pesado incluso te mueve Te mueve si lo recibes desde abajo no tanto pero bueno miren ahí la roca de su meteorito fue lo que terminó metiendo el gol Desafortunado para el rival eh pero bueno pensé que iba a ser más complicado Uy no aquí ya salte mal Uh poco más y no llego eh Poste increíble Ya saben que siempre tiene que haber postes Ojo ahí fue un gol bastante fácil 5-0 se los decía yo pensé que iba a estar más complicado Pero lo estoy sintiendo más fácil de lo que esperaba sinceramente se los digo Aquí se supone que no tendrá que entrar Ya ni siquiera le dio tiempo de hacerlo Y bueno miren ahí nuestro compañero ya va a la mitad del nivel 1 La verdad que desconozco cual será el nivel máximo de las mascotas Si me lo pueden dejar en los comentarios Me gustaría para que les hiciéramos una review al comprarlo Y una review cuando ya están en su máximo nivel Como les digo lo desconozco si no yo jugaré Y cuando vea que deje de subir de nivel pues ese será su máximo nivel Ahora vamos por la final amigos Y bien ya sin más hemos logrado llegar a la final Yo creo que ha sido bastante bueno para la review Ya vamos a poder ver al compañero 3 veces Ha tenido poca participación Más que en el primer partido nos ayudó de 2 ocasiones En este segundo no tuvo mucha participación Pero bueno vamos a verlo en el último Y espero que nos ayude bastante en el partido más importante que es la final Vamos por la final Y bien ya estamos de aquí Ahí está nuestro amiguito saliendo Uy no 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 Pensé que ahí si me iba a ayudar Y me defraudó Me defraudó porque yo pensé que Iba a pegar en el poste y él le iba a terminar sacando Pero no fue así Ya ni modo Que se le va a hacer Vamos a ver si esto es gol Ahí está Le entra por abajo al cyborg Y está bastante bien Le queda bastante bien el sombrero a este personaje Como les digo De hecho creo que este es su sombrero Vamos a ver Aquí nuevamente vamos a hacer lo mismo Y yo creo que es gol Uy ahora si lo detuvo No me lo creo Otro poste Otro poste Bueno ya saben que en la review No importa tanto si ganamos o perdemos Es más que nada enseñar Lo que compramos Más que ganarla Conseguir la victoria Perdón Aquí de todas formas Creo que no iba a ser gol Porque mi topo También detiene esos balones Lo he visto Entonces También si llegaba a pasar el balón Ya teníamos otra ayudita atrás Ojo aquí 4-3 Está haciendo algo complicado La final contra el cyborg Ya saben que el cyborg Es un personaje sencillito Pero No sé que tiene el personaje Que cuando son partidos importantes Se prende Se prende Vamos a ver Si puede ser gol Lo acaba de salvar increíblemente Ojo Se lo regreso Ahí está 5-4 Lo bueno del personaje de Japón Es que como su ataque No hace mucho daño No le he quitado la máscara al cyborg Y eso conviene Porque sigue haciendo este ataque Y es más sencillo que parar Es más sencillo de parar Que el otro Sinceramente Ojo Aquí Ya nada más vamos a ganar por un gol Este partido estuvo más complicado Y bueno Nuestro amigo no subió ni al nivel 2 Pero Yo creo que está bastante bien Conseguimos la victoria Lo mostramos un poco Y nos ayudó en el primer partido A parar ahí unos golecitos Ahora Vamos a abrir nuestra headball Y ahí está chicos Victoria conseguida En el torneo Para la review De la primera mascota Que tenemos el topito Tenemos 500 points Bueno no está nada mal El otro eran 600 Pero solo son 100 de diferencia Y aquí está Miren Si De experiencia ya tiene 70 Sigue nivel 1 Y como les digo El HP Si no me equivoco Es subida Para desbloquear más Supongo que tendré que jugar nuevamente Lo que es el modo fight Y me irán desbloqueando A la altura Mente A alguno que otro Espero que si Me llama la atención El hongo El dinosaurio también De hecho creo que es el más Especial que hay Si no me equivoco Creo que si Ah Miren Miren Este de tipo Te dice En que te ayuda Por ejemplo Este es de defensa Lo vi porque aquí vi una espada Si aquí está Miren Aquí hay una espada Y estos son De ataque Y hay otros Mágicos Los mágicos Los hemos visto ya Nosotros en diferentes Videos que son los que Están volando Y nos van quitando el poder O la abeja Que te está atacando Creo que Son esos Y si miren Estos son de tipo Defensivo Los que tienen la espada Son tipo de ataque Y los que tienen La varita Pues son Mágicos Así que bueno amigos Aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Este primer review A la primera mascota Que tenemos Si quieren dejar su like Compartir el video O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Un día más Si me pueden decir Cual es el nivel máximo Al que pueden llegar Se los agradecería mucho Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y Adiós